¿Qué tal, YouTube? Vamos a hacer otra revisión de predicciones para esta temporada de la Fórmula 1. Este es el segundo y último, la última modificación al cuadro de predicciones. Primero que nada, que Mercedes gane en México. Porque, bueno, es una forma de decir a los españoles que dijeron esto. ¿Adiós a la hegemonía de los Mercedes? Yo no lo creo. Lewis Hamilton igual acabó siendo campeón del mundo y Valtteri Bottas acabó en segundo lugar. Y la única razón por la que Max Verstappen ganó fue por el efecto Kvyat. Sin Kvyat, Verstappen no puede volver a ganar. Entonces predigo que Mercedes va a ganar en México. Y en cuanto al trofeo del Gran Premio de México. Predige originalmente que Enrique Peña Nieto sería el que dé el trofeo de primer lugar. Sin embargo, hay dos detalles con eso. El actor de mi hermano Rodríguez técnicamente es propiedad del gobierno de la Ciudad de México. No de la Federación. Y también es posible que pueda no ser ni Peña Nieto ni Miguel Ángel Mancera, que es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Puede que sea presidente o jefe de gobierno electo. Lo cual se elegirá el 1 de julio. Además de que Enrique Peña Nieto es tremendamente impopular por un pequeño escándalo en noviembre de 2014. Ahora, las predicciones. Kimi no ha dicho nada sobre su retiro. Cuatro equipos ganando carreras. Hasta ahorita nada más los tres que ya esperábamos. McLaren Honda, digo, Toro Rosso Honda, buenas carreras, buenas carreras, malas. Tuvo una carrera excelente en Bahrain, una carrera pésima en China y otra carrera pésima en España. Ya tenemos el punto. 15 autos con penalizaciones de motor. Hasta ahora 5 lo han tenido. Necesitamos 8 para obtener el medio punto. McLaren arruinando su carrocería. A mí me encanta el tono de falla del auto McLaren. Entonces no tenemos punto. Red Bull ha traído en este año el mismo... La misma carrocería de los últimos años, el mismo diseño. El Halo viéndose metido en cosas de controversia por un choque ya ocurrió en España. Voy a presentar un clip de Formula World que dice esto del Halo. Bueno, esta vez, debido a que es realmente haciendo lo que es diseñado para hacer, proteger la cabeza del motor. Durante la carrera, Nisei Fukuzumi's car collided with and launched onto Hadesuke Makino's car and rode up alongside of it before coming back down. The incident didn't look like much, but the evidence borne by Makino's car gives an idea of what may likely have happened to his head had the Halo not been... No hay gran cosa de controversia ahí, dado que casi todos los que vimos el accidente estamos de acuerdo en que prácticamente el Halo le salvó la vida. Entonces tenemos el punto. IndyCar adopta el parabrisas, pero a Fórmula 1 no. Fórmula 1 no va a tener parabrisas, se va a quedar con el Halo después de lo que pasó en Fórmula 2. Y IndyCar ya está en las andadas en cuanto al parabrisas. Ahí está un diseño preliminar. Y es muy probable que sí lo vayan a ocupar. Son las primeras pruebas y si finalmente, antes del final del año, deciden quedarse con el parabrisas, vamos a quedarnos con el punto, pero todavía no lo sabemos. Súper dura, usado solo una vez. Solamente se han anunciado las llantas hasta Gran Bretaña, donde por primera vez se va a usar la llanta azul claro, la dura. Pero la super dura no se ha utilizado. Liberty Media hace un drama sobre las Grid Girls. Ya sabemos que sí lo hizo, dado que en Mónaco sí va a tener Grid Girls y los Grid Kids no son visibles de ningún lado. Las reformas de 2021 no van a tener el MGUH, así que perdemos el punto. Bottas acabando cuarto o más abajo. Hasta ahorita va tercero, detrás de Sebastián Vettel, siendo Lewis Hamilton el líder del campeonato. Mercedes ganando en México, ya hablamos de eso. Red Bull firma con Alonso y Honda, ambos los veo bastante probables, pero no se sabe. Nuevas reglas en cuanto al efecto tierra para 2019. Solamente he oído cambios en cambio de reglas relativas a las alas, tanto de adelante como de atrás, para evitar incidentes como el de Azerbaiyán con los dos Red Bull. Le Mans va a ser dentro de cuatro semanas, en junio, habrá que esperar. Liberty Le Chas, crema los tacos en cuanto al show previo a la carrera. Jack ya lo hizo, su pequeña presentación en la previa a las carreras en el broadcast británico. Totalmente no es del punto. Silverstone, todavía no sabemos nada si va a salvar el Gran Premio de Gran Bretaña. Un nuevo ganador de carreras, hasta ahora todos los ganadores han sido predecibles. Kimi Raikkonen con la mitad de puntos de Vettel. Hasta ahorita, la relación es 1.625, habiendo aumentado desde 1.375 después de Azerbaiyán. No les ayuda en nada, por supuesto, el hecho de que Kimi Raikkonen acabó fuera por valla de motor, pero Vettel acabó en cuarto lugar, lo cual no le da tantos puntos. Alguien sale expulsado de una carrera, nadie ha sido expulsado y ojalá no vaya a ocurrir. Red Bull es prácticamente imposible que termine en segundo en constructores ni en pilotos. William sigue siendo las merreres del paddock y que algún evento raro cose una bandera roja no ha ocurrido en ninguna carrera. Tenemos cuatro puntos en el primer tablero. En cuanto a mi tablero, nadie ha salido del closet y Alonso no ha hecho ninguna referencia a su foto de huevón de hace unos años. En cuanto a la foto sin playera, tenemos 75% del punto por esas fotografías. Recuerden que Lance Stroll solamente tiene la mitad del punto porque su foto está fuera del rango de tiempo. Charles Leclerc sigue teniendo una espantosa equis y por lo tanto tenemos 75%. No ha habido chistes de Rusia relativos a Serge Gisiotkin hasta ahora. Gran Premio México va a ser la serie de muertos. Kimi Raikkonen enfadado en Team Radio ya ocurrió en Azerbaiyán. Choques en Mónaco y Singapur. Mónaco dentro de dos semanas. Si este tiene algún choque vamos a tener medio punto y a esperar a Singapur a ver si tenemos el otro medio punto. Que no haya una carrera sin nadie retirado. En China se retiró Brendan Hartley pero casi al final de la carrera y fue el único retiro. Completó más del 90% y salió clasificado último lugar. Por lo tanto yo quiero darme mi medio punto porque necesito ese medio punto. Nadie ha sido descalificado desde 2015. Y Lewis Hamilton no acabó en ningún lado al inicio de la temporada como karma por... Estoy muy triste ahora mismo. Mira a mi novio. ¿Por qué estás vestiendo una trama de princesa? ¿Es esto lo que tienes por Navidad? ¿Por qué te pidiste una trama de princesa por Navidad? ¡Los chicos no vestan trama de princesa! Muy chistoso Hamilton, muy chistoso. Que algún no hablante nativo de español de alguna entrevista en español. A la hora de ver el Gran Premio de España vi una transmisión de televisión colombiana que... Que entre otras muchas cosas trae a Felipe Massa. Felipe, bueno, un gusto verte de vuelta en la parrilla como presidente de la SICA además, ¿no? Bueno, en realidad, como un amigo, ¿sabes? El español es un tonto. Como un amigo, estoy aquí para ver a los amigos, para dar un abrazo a las personas que trabajé por 16 años. Es un placer estar aquí, una situación completamente diferente, ¿no? No en el coche, pero afuera para ver la carrera. ¿Cómo ves la carrera hoy? Y una palabra sobre el momento que vive Williams, que a ti también debe doler un poco verlo tan mal. Pienso que va a ser una carrera disputada de Mercedes y Ferrari. Tienes que ver lo que va a acontecer en los Starts. Y pienso que va a ser una lucha contra Mercedes y Ferrari. El momento de la Williams no es fácil. Espero que puedan mejorar y encontrar el problema de la solución, ¿no? Para hacer un coche más competitivo. No es fácil el problema, pero espero el mejor para ellos. ¿Lueve o no llueve? Tal vez. Puede ser. Gracias, Felipe. Gracias. Siempre estar atento, ¿no? Ok, Felipe Massa tiene muy buena producción del español para un brasileiro. Tomamos el punto. 10 carreras con drama de primera vuelta hasta ahorita. Australia y China no han tenido drama de primera vuelta, pero Bahrain, Azerbaiyán y España, por supuesto que la han tenido. Necesitamos 5 dramas de primera vuelta para obtener el medio punto y hasta ahora nada más hemos tenido 3. Nadie ha sido mandado a la parte trasera de la parrilla y Max Verchappen no ha sido piloto del día por obvias razones. Ocona en el podio. No ha ocurrido. Espero que ocurra, pero es poco probable. Trofeo en México. Ya hablamos de eso. Obtenemos el punto si es Enrique Peña Nieto, si es Miguel Ángel Mancera o si es el presidente o jefe de gobierno electo, los cuales serán decididos el 1 de julio. No heridos ni muertes a Francesco Sigurini. Andrés Manuel perdiendo estas elecciones. Por desgracia sigue muy muy adelante. Aquí es como estaba la última vez que checamos y no ha cambiado gran cosa, pero aún así está ligeramente más abajo. Las elecciones son el día del gran premio de Austria y en Fórmula 1 como en la democracia, todo puede pasar en ese rango de tiempo. Max Verchappen haciendo alguna atarugada, claro que la hizo en Bahrain y luego en Azerbaiyán. En España no hizo nada, pero ya tenemos el punto. Que nos acostumbremos al Halo. Al menos a mí me encantan los gráficos del Halo. Ponerle un velocímetro en el Halo. Lo introdujo Liberty Media en Azerbaiyán. Y ahora con el incidente en Fórmula 2, por supuesto que sí. Diez carreras con problemas en pitstop. Hasta ahorita el único que no ha tenido problemas ha sido Azerbaiyán. En España Checo Pérez acabó con problemas en primeras prácticas libres por una llanta mal ajustada. Y luego el problema de Esteban Ocon que tardó demasiado en salir de los pits. Aunque después tuvo falla de motor, entonces no importó tanto. Force India no han chocado uno con otro, lo cual es bueno. El peso mexicano es muy probable que se acabe devaluando. 19 de septiembre, mi cumpleaños. Los últimos tres años al Halo algo ha salido mal. Pero todavía faltan meses antes de que llegue el 19 de septiembre de este año a ver si otra vez vuelve a salir algo mal. En cuyo caso tenemos punto. 6.25 En el segundo cuadro de predicciones para un total de 10.25 puntos. Poco más de la quinta parte del total. Al punto del Gran Premio de España. Muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima.